Este viernes a las 9 de la mañana será la quinta vez que se intente instalar la audiencia del juicio en el caso Las Torres. El pasado lunes, el abogado David Baca, defensor de Esteban Selly, se excusó de participar por una emergencia médica. Y antes de ello, la audiencia no pudo instalarse por problemas en la conformación del tribunal. Desde que inició el proceso, los jueces y conjueces Iván Saquicela, Daniela Camacho, Mercedes Caicedo, Carlos Pasos y Javier de la Cadena tomaron parte del caso Las Torres, pero fueron excluidos por diversos motivos. Tras el último sorteo, el tribunal quedó conformado por Walter Macías Ponente, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. Pero mientras todo esto transcurre, el 13 de abril de 2022, la prisión preventiva de Pablo Selly, su hermano Esteban y Adolfo Augusto Briones caducará. Así estarán habilitados para solicitar el cambio de medidas cautelares y salir de la cárcel. Yo creo que la caducidad de la prisión preventiva se va a producir porque estamos apenas a tres semanas, creo, de que se cumpla ese plazo y la audiencia todavía no se ha instalado y son 350 testigos. A ello se suma que el 9 de abril Pablo Selly cumplirá 65 años y como persona de la tercera edad va a solicitar prisión domiciliaria según su defensa. Tiene que hacerse uso de ese derecho, se pedirá en forma inmediata esta situación, esté o no esté dictada la sentencia. La teoría del caso Las Torres, según la fiscalía, es que en la Contraloría, Pedro Ecuador y la Presidencia de la República, funcionó una estructura de delincuencia organizada que se dedicó a la gestión y cobro de sobornos a cambio del desvanecimiento de glosas y el pago de facturas atrasadas. Los acusados, Pablo Selly, excontralor del Estado, su hermano Esteban Selly, Pablo Flores, exgerente de Petro Ecuador, José Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia de la República y quien falleció en la cárcel 4, y su hermano Adolfo Augusto Briones. El Tribunal de la Corte tendrá que analizar y decidir si les condena o no por el delito de delincuencia organizada que es sancionado con hasta 10 años de cárcel.